Iré a Santiago Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba En un coche de agua negra Cantarán los techos de palmera Cuando la palma quiere ser cigüeña Y cuando quiere ser medusa el plátano Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca Y con la rosa de Romeo y Julieta Iré a Santiago Iré a Santiago Oh Cuba por ritmo de Sevilla secas Iré a Santiago Oh cintura caliente y gota de madera Iré a Santiago Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco Iré a Santiago Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra Iré a Santiago Brisa y alcohol en las ruedas Iré a Santiago Mi coral en la tiniebla Iré a Santiago El mar ahogado en la arena Iré a Santiago Calor blanco, fruta muerta Iré a Santiago Oh bovino frescor de cañavera Iré a Santiago Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro Iré a Santiago Iré a Santiago